¡Haciendo milanesa! ¡Haciendo milanesa! ¡Haciendo milanesa! ¡Haciendo milanesa! Picadita, jamón crudo con quesito y hay papitas, ¿no? Ah, no hice el quesito con el perejil Bueno, ahora lo hago ¡Hoy es mi cumple! ¡Sí! Hoy es mi cumple y Joey me está regalando unas milanesas y estamos viendo Masterchef Argentina Argentina, claro que yo en realidad no lo miro, lo miro a Joey es la primera vez que lo miro y está bueno, me gusta, es divertido ¿Y qué milanesas con qué vas a hacerme? Con puré ¿Con puré de papa? Y estoy haciéndole como un marinadito Y se va a quedar un rato en la heladera, ¿no? Lo vamos a bajar un ratito en la heladera para que tome bien saborcito ¿Milanesa de ternero? De ternera Fase di vitelo Fase di vitelo Que es nalga de ternera Me dio nalga y me dio uno que yo creo esto es nalga ¿Vos lo? No ¿Qué crees que? Eh... Este que es nalga Y creo que me dio cuadril ¿Crees que es cuadril? ¿Cuál crees que es cuadril? Este ¿Ese para vos es cuadril? Sí La verdad que no tengo idea Que nosotros lo usamos para... Bifecito Para bifecito El cuadril Y Pimpón hoy salió un ratito a la calle y se largó a llover así que no salió mucho Pero Helga salió a pasear con nosotros y también nos agarró la lluvia pero bueno Eh... Estuvo lindo Igual Caminamos bastante Y yo vine acá y pude prender la estufa que todo un desafío pero bueno la pude prender bien Y... Y... No está saliendo tanto humo como antes La verdad que la pude prender bien Al principio sale un poco pero después se calma Y está... Está calentito Está calentita la casa sí Se calentó bien Y bueno Vamos a comer milanesas hoy en la noche Jujuuu Una eternidad más tarde Han pasado 87 años Y seguimos Ya son las... Son las 10 de la noche ¿A qué hora arrancaste? Siete y media Siete y media Bueno pero en el medio estuvieron reposándose las milanesas en el... En la heladera Nos comimos una picadita No estamos tomando un fernecito ¿Eh? Ahí están las otras milanesas que están esperando para ponerse Un montón de milanesas salieron ¿Contaste cuántas? Y un kilo ¿Pero cuántas? No sé Bueno no sé Un montón No hasta ahí Eran como seis No Me voy a poder llevar Sí obvio Muy bien Me voy a poder llevar Sí Mitá y mitad Mitá y mitad Y... Me llevo tipo con... Para frizar Sí ¡Eh! Qué bueno voy a tener milanesas Qué bien Qué bien Y el purecito El puré que lo hicimos Que lo hice yo O sea yo hice el trabajo Vos pusiste a hervir las papas Sí Y después yo hice la parte de mezclarlo El sabor El sabor Sí, que fue ponerle unas moscadas Sal Crema, leche y manteca Ajo Ah y ajo también El ajo lo picaste vos Y ahí está... Terminando de empanar ¿Cuántas quedaron? Tres Cuatro Una Bueno esta que no cuenta Dos Dos Tres Tres, tres Trece milanesitas Cuatro con lo que estás haciendo Ya metimos Una tanda de cuatro En el horno Ahí está León Ah bueno y quiero darles un secreto A ver dale Ya lo contó Paulina Cocina ¿Cuál es? Pero al apanado Sí Para, si las haces al horno Obvio, porque si las haces fritas no vale Al apanado le tenés que poner aceite Entonces cuando lo ponés en la plancha No le ponés aceite A la plancha, a la lata A la lata del horno Sí Sí Y entonces te quedan como Bien doraditas Y jugositas Pero secas Como si fueran fritas Pero secas Pero al horno Sí, y al horno Claro Y tampoco le ponés tanto aceite Es como... Tiene que quedar como arenoso la mezcla Claro Queda como una consistencia así Como de arena mojada Claro Muy bien Sí Muy bien Y tiene que eso Y a la carne Para que quede bien blandita Y se corte con cuchara Cual el antojo O la farola Sí Hay que ponerle O vinagre Un chorrito de vinagre O limón Yo le puse limón porque no tengo vinagre Muy bien Ah, bueno, pará ¿Y contaste alguna vez que estamos tomando este Fernet? Creo que no Este Fernet Que lo compré en Genova Acá no... Bueno, acá no vi Fernet De hecho no vi nada de alcohol Este Fernet Que ya le queda re poco Lo compré en Genova Una noche Que... Nos pusimos en pedo Una noche Que dijimos Vamos a ponernos en pedo por videollamada Y... Yo compré ese Fernet Porque no encontré branca Y... Nada, escabíamos eso Vos estabas en casa En Parque Chas Y yo... En el... Airbnb del Vigi Sí Creo que fue mi primera semana Póndele Mi primer fin de semana ahí Sí... Sí, porque la otra semana ya me cambié de habitación Ah... Eh... Y nada, estamos tomando eso Yo tengo también cerveza en la heladera Que después en un rato la voy a abrir Eh... Pero bueno, pasa que nos quedamos sin coca Y sin hielo también Y bueno... Hay algo que lo voy a probar para la cena O después de la cena ¿Qué cosa? Eh... La gaseosa de durazno Ah... A ver, voy a montar la lata Es esta Gaseosa de durazno Va... Yo creo que es Gaseosa de durazno Papá que es de tipo Fiu T, ¿no? Creo que es T, amor Porque dice T No, ¿dónde dice T? Esta T No, pero no dice T Dice TH Dice T Vero, Infuso, Difogliate y T Hoja de T O sea, es hoja de T con durazno ¿Ve? Un té frío A vos no te gusta el té frío, ¿no? Sí, pero... Bueno... Yo cuando salió el Fiu's Tea me pareció una cosa tan espantosa Me gusta mi cervecita Y acá tengo otra Y acá hay un vinito rosa ¿Qué onda es? Mmm... La milanga ¿Eh? Son bárbaras Un éxito Un éxito rotundo Miren lo que es esta milanga Está tremenda El puré está bárbaro Cervecita Con limón Con limón Miren lo que es este limón Bueno, ya ves todo lo que queda, ¿no? Mayonecita Y nos pusimos a dar Masterchef Italia Y un éxito Gracias amor por tu regalito de cumple Te amo Mua 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 Wuhuuu El día siguiente Estamos... Ascending Estamos yendo a comer Que hacer Que hacer no pudimos porque llovía Estamos aprovechando que hoy el día está un poco más lindo Ponele, ¿no? Pero sí, por lo menos no llueve ¿Qué andís vos? No puedo, no me pasa ese día Jajaja No voy a poder Estamos caminando, son dos kilómetros Llevamos un kilómetro Hasta... Eh... El restaurante El restaurante No sé si lo veo ¿Vos decís? Por acá Se va A... A la calle principal Que es por donde estuvimos ayer Esta es la calle de abajo Por allá está nuestra casa Esta es la apicultura El... Lugar que vende cosas Con miel Y vinos y demás Está cerrado Pero es para allá me parece, ¿no? Y Joey está tomando... Coraje Para seguir caminando Continuamos No nos rendimos Vamos a llegar Y mira que hay un mercadito Pero está cerrado plenamente La manchelería La manchelería ¿Ves? Ah, puede ser Sí Es lindo piso Se ve mucho más lindo acá que... Pero no Che, pará Stop No hay que hacer eso, ¿no? Me mola Ahora me fijo Esto quiere ser un jardín de infantes Toda la pinta, ¿no? Un colegio Un colegio Tengo que pasar por aquí Bueno Bueno Y... Sin parte que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Me parece que hay que ir por ahí Uh, qué fiaca Buah, ahora me fijo Pero creo que sí Bueno, finalmente nos rendimos Una vergüenza somos No, no No, no No, igual sí Sí, una terrible pendiente Era una terrible bajada Sí, una terrible pendiente Estaba re lloviendo En el restaurante A las 2 y media O sea, la 1 y media Y es la 1 y cuarto Sí, como que vamos a tener que comer a las apuradas Y después subir eso Con lluvia Con lluvia Con lluvia Recién habiendo comido No, no Era una locura Una locura Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Perdona, amor, pero no No, está bien No pasa nada Vamos sin auto Y vamos a donde vos quieras Sí, sí, sí Cuando podamos comprar el auto Vamos a donde queramos Hay una moto Hay paradas de bondis, eh Cuidado, andas a ver Mirá, ahí para el 111 Dice 111 No Nos lleva a Palermo Nos lleva a Plaza Serrano Bueno, yo estoy al 50% Porque Joe está con la analicita tapada Y... Y está como que hace frío, hace calor Sí, está raro el tío Está húmedo A ver Es re lindo todo Sí Yo soy una chica de ciudad Son re lindos los puentes, viste Para dónde tenemos que ir para allá Para allá, sí Para allá vamos a la estación Para allá vamos a... Mirá un auto Para la... para la ciudad ¿A qué ciudad? Bueno, para la ciudad de Sant'Angelo ¿Qué ciudad? A la city A la city Hay tres casas Una pizzería Una pizzería que nunca está abierta Está abierta a la noche nomás Solamente a la noche Sí Y los lunes cierra Guarda Los lunes cierra Hay dos almacenes ¿Una verdulería? Un almacén y medio en realidad ¿Por qué medio? Porque el almacén grande Sí Tiene artículos de limpieza que es un montón No, el que tiene artículos de limpieza es la verdulería ¿No? Sí Que venden por... Pero el grande también tiene artículos de limpieza amor Sí, bueno, pero el otro es mejor porque vende suelto Ah, mirá Me llevo calor ahora Bueno Me asisté, sonó como un llamador de ángeles Un llamador de ángeles en las botellas ¿Estamos yendo bien? Y ahí me fijo Pero creo que sí Bueno Retornando A la casa Pasamos A comprar unos víveres Una cervecita Unas gaseosas Un... Un corneto Para la doña Y... Y vamos a hacer un sándwich de milanesa No Ah, podríamos haber comprado más pan Queda medio pan No, pero está bien ¿Está bien? ¿Alcanza? Sí, alcanza Y bueno, volviendo El verdadero sándwichazo El verdadero sándwichazo Queso, berenjena, milanesa Y el mío es triple El tuyo es triple Y el mío es doble Wuhuuu Tomando una fanta Yaaaaa Yaaaaa Yaaaaa